Música Hace tiempo que quería yo un merengue para mi pueblo Hace tiempo que quería yo un merengue para mi pueblo Dios me ha dado inspiración para que pueda componerlo Dios me ha dado inspiración para que pueda componerlo Música Yo quiero mucho a mi pueblo porque tengo mis razones Yo quiero mucho a mi pueblo porque tengo mis razones Allá hay muchachas bonitas que roban los corazones Allá hay muchachas bonitas que roban los corazones Música 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 A tu pueblo de riqueza esos serán tus amistades Tu pueblo de riqueza esos serán tus amistades De mi mujer es muy hermosa, hombre serios y cabales De mi mujer es muy hermosa, hombre serios y cabales Música 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 Música